Buenas noches, y gracias por estar aquí otro día más conmigo. Para los que no me conozcáis, soy la vidente urgente de la mente caliente. Como mi vida ha sido mucho raro, sí, tengo que admitirlo. Mi madre de pequeñita se dio cuenta. Es que yo barbuntaba cuando alguien se iba a morir. Incluso por la noche me tiraba horas y horas hablando con él o con ella, con el difunto. Y cuando fui adolescente la cosa no cambió. Yo me adelantaba las mudas, sí. Yo es que siempre he sido una adelantada. Por ejemplo, cuando yo se llevaba los pantalones de campana y la gente los tenía, pues yo ya estaba harta de llevarlos y los tenía de cartas. Con el tiempo, me empezó a gustar lo de las artes oscuras, las nueces, la evidencia. Algunas veces me acuerdo de un novio que decía, ay, pero qué bruja que eres, María Urgente. Y es que mi nombre es María Urgente y mi nombre es de pila. Lo que pasó con mi eso de María, no me ha gustado. Bueno, ¿algún mensaje o algo de mis oyentes? ¿No? Pues un momentito que voy a hacer pique, me lo estoy haciendo. Bueno, comunicaron que yo voy a seguir haciendo mis vídeos, aunque está pasando todo lo que está pasando en fuera. Sé que hay muchas energías negativas, pero yo voy a intentar daros todas las energías positivas que tengo ahí. A ver, espérate que yo creo que por aquí me ha llegado un mensaje. Un mensaje. Sí, Alberto José de Todos los Santos. Que me pregunta nuestro amigo José, ¿verdad? Alberto José de Todos los Santos me pregunta. Sí. Si el hijo es suyo, te voy hasta la noche. Vamos a ver si lo voy a ir aquí. Oh, Jesús Alberto. Esta no indica que sí. Que el hijo es tuyo. José Alberto. ¿Cómo te llamaba? Alberto José de Todos los Santos. Este hijo es tuyo. Cate, cate. Que veo doble. Que vas a tener al final la parejita, el niño y la niña. Así que enhorabuena disfrútalo con mucha salud. A ver, Elena Fernández. ¿Qué te voy a decir, hija? Porque desde aquí te mando toda la fuerza. Te mando toda la fuerza posible por Avesi. Porque tu marido está en un sitio muy oscuro. Pero bueno, desde aquí te voy a intentar darle toda la energía que pueda y más, ¿eh? A ver, espera. Me habla Cristóbal. Cristóbal. Respondiendo a tu pregunta, ya he echado las muestras, aunque no hace falta, pero te las hechas. Lo que te decía, que no hacía falta, Cristóbal, que las hecharas. Porque tú tranquilo, que papel higiénico, ¿eh? Papel higiénico va a haber ya mañana así en todos los supermercados, ¿eh, corazón? Tú no te preocupes, amor, por eso. Bueno, y sin más, me despido de todos vosotros. La vidente urgente de la mente caliente. Hasta luego. Que sí, que ya voy, que ya voy. Ay, de verdad, de verdad, que esto de trabajar aquí en casa, de verdad, esto es todo un... Quita, quitamón. A ver si me voy ya al plató de... No, 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 no